... ...hoy a hacer un diccionario... ...hoy a hacer un diccionario... ...había conocido lo que en general todos conocemos... ...que hizo el gran diccionario... ...que no entró en la academia... ...pero bueno, se conocía muchas cosas de su vida... ...de su infancia... ...su padre les abandonó... ...pero aún así ella pudo estudiar... ...porque eran de una familia acomodada... ...el padre se fue a Argentina... ...y allí se quedó con otra familia... ...pero ella con mucho tesón... ...porque eso también fue un golpe duro en su vida... ...fundó 105 bibliotecas... ...fue una mujer muy activa en la cultura... ...una mujer que ama mucho la cultura. El público va a ver la biografía... ...15 años de una mujer... ...que decidió que al mal tiempo buena cara... ...y que cuando después de la guerra civil... ...podría haber emigrado como tanta otra gente... ...a Latinoamérica en especial... ...ella decidió quedarse en su casa... ...y plasmar todo lo que sabía... ...y sobre todo su inquietud... ...por las palabras en un diccionario... ...y hacer el inmensísimo acto de generosidad... ...que es compartirlo con la gente. Esta ópera trata, entre otras muchas cosas... ...de las palabras... ...del significado de las palabras... ...de cómo suenan las palabras... ...y qué significan a sí mismas. ...y nuestro pareja consigue... ...que los sonidos hablen. El seguimiento, o sea... ...el lenguaje musical... ...para dar soporte a un discurso... ...de esa intención dramática... ...que tiene tantos registros... ...porque desde la ilusión... ...de voy a hacer un diccionario... ...se ha tomado esa decisión... ...hasta el final... ...pues yo he hecho la música... ...que necesitaba... ...para acompañar a esta señora.